Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de TFT directamente del Twitter de Teamfight Tactics Latinoamérica Tenemos un vistazo a lo que será el set 9.5 Runaterra reforjada al horizonte Explora Aguasturias e Ixtal con Pachonk en Runaterra reforjada al horizonte Con nuevos portales a nuevas regiones Prueba nuevas composiciones y equipate con un arsenal actualizado No te pierdas toda una semana de adelantos que comienza este lunes Y como podemos ver tenemos a Pachonk Tenemos un vistazo de Aguasturias ahí Tenemos otro vistazo de Ixtal por allá Tenemos a Gunplank con sus clásicas naranjas Que por lo visto están siendo atacadas por el vacío o algo similar Y tenemos a Nafiri que es la campeona más reciente de League of Legends Entonces de las 13 regiones totales conocidas de Runaterra Hasta ahora habíamos podido ver en este set a 11 de ellas y nos faltaban dos Una de ellas es Aguasturbias, Aguaststancadas o Beachwater en inglés Y el otro es Ixtal Entonces aquí tenemos como representantes de Aguasturbias Tenemos a Fizz, a Gunplank, a Graves y la Oimis, Fortuna, Utilu, Pyktam, Kench y Twisted Fate Tenemos un total de 2, 4, 6, 8, 9 representantes posibles No quiere decir que vayan a estar todos Para este set 9.5 y por el lado de Ixtal tenemos a Malfit Milio Que al igual que Nafiri no ha estado en Teamfight Tactics Tenemos a Niko, Nidale, Kiyana, Rengar y Sira Tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 Solamente 7 representantes por el lado de esta región de Ixtal Y recordemos que Nafiri pertenece a la región de Yurima Así que spoiler de que Yurima probablemente se quede para el set 9.5 Si entran dos regiones Lo más probable es que haya otras dos que se vayan Probablemente veremos Y también veremos como los personajes que van a llegar en este 9.5 Se ajustan a las clases que tenemos actualmente en el juego Mi Fortun podría llegar a ser Pistolera, Cañonera tranquilamente Y la Oia ha sido Matona, Bruiser, al igual que Tam Kench En otros sets Casi todo el mundo quiere un Gunplank de costo 5 nuevamente Alguna temática nueva de piratas Si van a entrar aguas turbias No es que necesariamente sea igual Porque esto es un pueblo marítimo y demás Pero si vamos a tener una temática de canjeo, piratas o algo por estilo Lo más probable es que entonces Pilt Over se termine yendo Se me ocurre Además recordemos que Tiene una Una de las regiones es Steel Water Que es aguas tranquilas Aguas un poco estancadas también Así que Veo transicionando tranquilamente Esa región directamente para el lado de Aguas turbias Ya que por ejemplo En uno de los parches Han pasado Una de las regiones de Vandal City A Noxus Así que podría ya suceder Que también haya Subregiones actuales Que cambien dentro del juego A otras que vayan a entrar En este 9.5 Y Dentro de lo que es La región de Ixtal Malfit casi siempre La hemos tenido como una unidad de costo bajo Rengar y Kiyana Podrían llegar a ser furtivos O fulminadores Tranquilamente Nico la hemos tenido en línea frontal La hemos tenido como carry Nidalee también Ha estado aquí y allá Cambiando a su forma Felina Y Mil Obviamente es una unidad de soporte Así que probablemente vaya a ir por esas líneas Así que bueno Un detalle muy importante Es dice A partir de este lunes Este lunes es el lunes 21 de agosto A partir de ese entonces Para adelante Ya empiezan Todos los avances Todos los avances De este set 9.5 Que ya Falta muy poco gente La verdad es que se me pasó muy rápido el set 9 No sé ustedes Así que bueno Eso es todo Espero que el video les guste Gracias por pasar Likes Suscripciones Siempre son agradecidos Chau chau